Música Estamos realmente felices de vernos aquí con el público y quisiera contarles que no importa quién eres, dinero para vivir, prosperar o sobrevivir existen aún algunas cosas que nos hacen a las cosas iguales A ti, a mí, a ellos, everybody 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 Be somebody Everybody Be somebody To go 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 To go